Se desarrolló ayer en el recinto del Consejo Deliberante el acto de asunción del Intendente Municipal del Partido de Azul, Hernán Bertelis, para el periodo 2019-2023. Tras la entonación del himno nacional y el tradicional saludo a todos los concejales por parte del Intendente, el flamante Presidente del Consejo Deliberante, doctor Juan Saenz, le tomó juramento al Jefe Comunal y este le tomó juramento a Alejandro Vieira, quien continuará al frente de la Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Comuna. Señor Federico Hernán Bertelis, juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Intendente Municipal del Partido de Azul, para el que habéis sido electo. ¡Sí, juro! ¡Aplausos! Si así no lo hicieres, el pueblo lo demanden. ¡Aplausos! Señor Alejandro Andrés Vieira, juray por Dios, por la patria, y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires, desempeñando con lealtad y honradez, el cargo de jefe de gabinete y gobierno municipal del Partido Azul para el que ha sido designado. Sí, juro. A continuación, Bertelli se dirigió a los presentes agradeciendo a los vecinos por haberle otorgado un nuevo mandato, a los militantes por su trabajo incondicional, a sus funcionarios, a los concejales salientes y a los entrantes, a los empleados municipales y a su familia. Recordó cómo habían encontrado el Estado municipal en el año 2015, que había mucha incertidumbre, teniendo un gran desafío, existiendo hoy una situación totalmente distinta, generando nuevas oportunidades en lo que respecta al trabajo y a la vivienda. También reconoció que se está en un país complicado, que en Azul se superaron muchos temas pendientes, que van a hacer una gestión mucho más profesional. Y felicitó al nuevo presidente de la nación, Alberto Fernández, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestando que van a estar acompañando para que a todos los argentinos les vaya mejor. Si bien, en su corto discurso, el reelecto intendente Bertelis no hizo referencia a su próxima gestión, ni al nuevo organigrama de composición del gabinete, mantuvo un diálogo con la prensa. Tenemos que interactuar, tenemos que trabajar, así que bueno, hemos escuchado los discursos de apertura, tanto del presidente como del gobernador, y somos auspiciosos de que podemos trabajar cómodamente, y auspiciosos de trabajar en equipo, de ser un engranaje de Azul, como decía yo, para hacer funcionar toda esta maquinaria de gobierno, tanto a nivel nacional, como provincial, como local. El intendente decidió agradecer desde el homilistante a la familia, a los funcionarios concejales, ¿por qué no dio a conocer un proyecto y un plan de gobierno para estos cuatro años en esta oportunidad que asume por segunda vez? No, porque lo planificamos así, hacer un agradecimiento más íntimo, porque también se pierde el agradecimiento dentro de la proyección. En los próximos días vamos a estar dando lineamientos, que igualmente lo veníamos diciendo en la campaña también, el desarrollo, la búsqueda de oportunidades para los vecinos, tanto del trabajo como de vivienda, así que bueno, todo esto tiene que ver con trabajar en conjunto también con Nación y Provincia, porque obviamente tenemos que desarrollarnos en conjunto y bueno, Azul es una ciudad pendiente de provincia y de Nación, así que es importante el trato que podamos tener, es importante la gestión que podamos hacer a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Cuánta la gente de Azul va a conocer el gabinete completo? En diez días, a más tardar. ¿Falta cerrar algunos nombres? Sí, falta cerrar algunos nombres, así que... Pero lo estamos cerrando y para fin de año y para el primero de enero queremos que comiencen todos. Asimismo, anoche el programa Punto por Punto tuvo como invitado al jefe comunal, quien dio a conocer los principales cargos de su nuevo gabinete y en el transcurso de los próximos días, dijo, se informará el resto de su composición. Salud, va a estar el doctor Carlos Bravo, ahí va a ir tomando nota, después le dejo el machete. Bueno, después le dejo el machete. Le dejo el machete. Bueno, la Secretaría de Cultura, Educación, Juventud y Deporte va a estar a cargo de Maya Vena. La Dirección de Cultura a cargo de Martín Laborda y la Dirección de Deporte de Luciana Fredes. Secretaría de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible, Alejandra País. Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Carlos Caputo. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Peralta. Secretaría de Protección Ciudadana, Walter Surgeck, que también ya lo conocían. Secretaría de Economía y Hacienda, sigue Agustín Carús. Secretaría de Jefatura de Gabinete y Gobierno, no, bueno, continúa Alejandro Viera, que ya juró hoy. Finalizado el acto, consultamos a los concejales Claudio Molina, del Bloque Azuleños para el Cambio, a Nelson Sombra, del Frente de Todos, y a Pedro Sotile, del Frente Juntos para el Cambio, sobre el discurso del Intendente. Sí, un mensaje sencillo del Intendente Municipal, de cara a sus próximos cuatro años. Siempre se renuevan expectativas, cada vez que se elige y asume un nuevo Intendente, un nuevo Gobernador, un nuevo Presidente, se generan nuevas expectativas. Y nosotros, desde nuestro rol en el Consejo Deliberante, dispuestos a aportar, a acompañar, a legislar, pensando siempre en la comunidad. Así que, deseables éxitos al Intendente, porque el éxito del Intendente es el éxito de todos los azuleños. No, lo que tal vez esperamos, sí que anuncie su gabinete, sus nuevos funcionarios, los recambios que de alguna manera planteó que había. Pero bueno, cada uno lo hará, entiendo que lo hará en el momento que crea conveniente, será en la apertura de las sesiones ordinarias. No lo sé. Seguramente, ¿qué expectativas tiene en función de lo que dijo, de la colaboración, del diálogo y de todo eso? Dijo poco, pero fue bastante conciso. Con respecto a la colaboración, ya lo hemos planteado el mismo día que conocimos los resultados de esta elección, que nosotros siempre hemos estado para colaborar, que tenemos un saber enorme a nivel nacional y provincial para brindarle beneficios a la comunidad. Por respecto al consenso y el diálogo, bueno, ahí tengo mi desgrédito. Me parece que... Me parece un trabajo mayor. Y me parece que tienen que hacer un esfuerzo mayor, haciendo mayoría. La soberbia en política nunca es buena. Sí, no, bueno, fue un acto un poco diferente. La verdad que estuvo bueno. Me pareció que está bien agradecer. Es de buena gente agradecer. Y me pareció que estuvo muy bien el gesto de agradecer, sobre todo a la gente que nos votó, a la gente que votó este espacio, a los militantes, a los empleados municipales, que son el motor de esto. Así que me pareció que estuvo muy bien. La oposición, de alguna manera, está como reclamando mayor diálogo, que sean más escuchados. Sí, nosotros también reclamamos lo mismo. La verdad es que... Mirá, nosotros siempre estuvimos tratando de generar los diálogos. A veces es difícil. Cuando el diálogo es... O sea, es lo que yo digo o no, es muy difícil. Pero tenemos que trabajar. Es una tarea que nos tenemos que dar. El desafío hacia adelante es poder avanzar en empezar a tratar de encontrar puntos en común.